estamos siguiendo una serie de temas tomados del capítulo 17 del evangelio según juan que expresa el pensamiento de jesús para la iglesia algunas veces se piensa que la iglesia no está en el antiguo perdón no está en los evangelios está desde el capítulo 2 de hechos para adelante y especialmente descrita o enseñada en la carta a los efesios pero cristo ora por la iglesia y en esta oración pide al padre 10 cosas que él quiere que sea la iglesia hemos considerado seis y vamos a considerar hoy la séptima de esas peticiones está en el capítulo 17 versículos 20 al 23 leo el texto bíblico más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado cristo pide a su padre por la unidad de la iglesia ya lo expresó antes versículo 11 y yo ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros miro este este conjunto de versículos que hemos leído y descubro allí que hay tres cosas que debemos considerar en primer lugar está la petición cristo pide a su padre padre que sean uno así como nosotros en segundo lugar está el modo cómo pueden ser uno como tú en mí y yo en ti y yo en ellos y ellos en nosotros que sean uno por esta misma razón en este mismo por este mismo medio de este mismo modo en tercer lugar está mi responsabilidad frente a la oración del señor jesús en cuanto a la unidad de la iglesia antes de entrar en la división en la consideración de estos tres puntos permíteme recordarte algo cristo no vino a establecer iglesias plural cristo vino a edificar su única iglesia teniendo esto en mente entramos en la petición la petición de jesús está claramente expresada en este versículo 21 para que todos sean uno y añade como tú o padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste el pensamiento de jesús es un pueblo unido pero no unido por un sistema religioso es como si jesús dijese a su padre permitidme dejar volar un poco mi imaginación es como si jesús dijese a su padre padre hemos tenido un pueblo unido por muchas cosas y ha sido un fracaso hemos tenido un pueblo unido por una ley quebrantaron la ley hemos tenido un pueblo unido por raza por por las 12 tribus originadas en 12 hermanos y esta unidad se ha roto de modo que 10 tribus se fueron para el reino del norte y dos quedaron en el reino del sur luego viene la rebelión espiritual contra contra nosotros y tu padre permitiste que fuesen llevados en cautiverio a babilonia y allí en babilonia fueron fueron sometidos a un trato duro a una experiencia dolorosa y ellos regresaron algunos a jerusalén y hoy no están unidos más que por sistema de tradición cumpliendo la ley como de una forma pesada como si eso les permitiese asegurar tus bendiciones no quiero esto quiero un pueblo que bajo cualquier circunstancia en cualquier situación de cualquier manera estén unidos no haya posibilidad de rotura en este cuerpo que es mi cuerpo y en este pueblo que tú me das y añade de esta manera como tú o padre en mí y yo en ti cristo está apelando aquí a la unidad en el seno de la trinidad y la especificación es muy interesante padre quiero una unidad indesoluble versículo 22 para que sean uno del mismo modo de la misma manera de la misma forma que nosotros somos uno ellos también sean uno el modo de esa unidad está en el versículo 21 que también ellos sean uno en nosotros luego la unidad se va a establecer no en la distancia de entre los hombres y dios sino en la dimensión de unidad vital con dios no en la formalidad religiosa no en las estructuras acordadas no en la tradición no en la historia sino que él pide padre ponlos en nosotros para que puedan ser verdaderamente uno y este modo de unidad expresa la trascendencia divina en los creyentes versículo 23 yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me has enviado luego el dios de la biblia en unidad padre e hijo y sin duda el espíritu santo aunque no está mencionado ahí no podemos nunca olvidar de la unidad trina se traslada a la experiencia de los creyentes y dios trino y uno está en cada creyente viviendo en el creyente hay una idea un tanto extraña de que la única persona divina que está en el creyente es el espíritu santo el espíritu santo no hay duda que es la persona residente en el naos en el santuario de dios pero dios no puede dividirse no puede fraccionarse no puede separarse las personas divinas están permanentemente unidas en el ser divino quiero recordaros lo que es conocido seguramente de todos vosotros dios no es una persona dios es un ser que existen tres personas de manera que dios en el creyente tiene que estar trinitariamente tienen que estar las tres personas en la vida del creyente en el corazón del creyente si realmente el creyente es el santuario de dios y el conjunto de creyentes vinculados unos con otros son la gran manifestación del templo de dios aquí en la tierra dios habló ya jesús habló en su ministerio de esta presencia trinitaria en cada uno de los creyentes juan capítulo 14 versículo 23 el que me ama guardará mi palabra y mi padre le amará e iremos a él y ahora observa esta frase y haremos morada con él dios trino morando en el creyente la biblia lo enseña con toda claridad permíteme seleccionar simplemente tres textos que enseñan la presencia de cada una de las personas la presencia del padre en el creyente efesios capítulo 4 versículo 6 un dios y padre de todos el cual está sobre todos por todos y en todos el padre está en todos el hijo está también presente en los creyentes colosenses 1 27 cristo es en vosotros la esperanza de gloria el espíritu santo está presente en cada creyente romanos 8 9 pero vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu por cuanto el espíritu de dios vive en vosotros si alguno no tiene el espíritu de cristo este no es de él de manera que la trinidad santísima ha venido a morar en el creyente y esta acción trinitaria está manifestándose el trabajo trinitario la operación trinitaria se manifiesta en el creyente yo quiero recordarte algo muy importante dios opera en la sustentación de la unidad dentro del ser divino las personas de las personas que están en el ser divino las tres personas divinas son individuales pero nunca pueden ser independientes porque tienen vida común eternidad común atributos comunes perfecciones comunes poder común por tanto ninguna persona divina puede separarse de las otras dios dejaría de existir así que la operación intratrinitaria dentro de la trinidad es una operación de vinculación en donde el padre mira a su hijo y dice este es mi hijo amado y el hijo responde entusiasmado a la declaración del padre eme aquí para hacer tu voluntad y el espíritu santo expresa personifica el amor entre el padre y el hijo en una relación única dentro del ser divino esta operación es eterna está este trabajo intratrinitario es desde la eternidad dios no tiene principio pero siempre ha estado actuando en la unidad dentro de la trinidad de dios y el vehículo que produce la unidad en los creyentes está como dice el versículo 21 que ellos sean uno en nosotros y mirad también el versículo 23 yo en ellos si tú en mí para que sean perfectos sin unidad cristo hace de vehículo mediante cuya presencia en el creyente la trinidad santísima viene a esa misma realidad y lo que cristo pide al padre es padre que sean uno como nosotros somos uno no hay disculpa cualquier división en la iglesia es luchar contra dios las excisiones de iglesias entre sí la falta de correspondencia y de amor mutuo las unas por las otras están manifestando al mundo un testimonio contrario porque cristo dijo que sean uno para que para que el mundo crea que tú me enviaste primeramente pues la petición de cristo en segundo lugar está el modo dios responde siempre a la oración de su hijo cristo dijo en una ocasión en su ministerio padre te doy gracias porque siempre me oyes cuando se habla de esta o se utiliza esta expresión está hablando no solamente de que dios escucha la oración sino que dios responde a la oración y cristo asegura que todo cuanto ha pedido al padre siempre lo hizo porque razón bueno porque el pensamiento de cristo es el pensamiento del padre y lo que cristo pone delante del padre es coincide plenamente con lo que el padre hubiera querido hacer en ese mismo momento en esa misma ocasión y permíteme decirlo de esta manera dios escucha la oración del hijo quiero que sean uno como nosotros y el padre dice de acuerdo que sean uno de la misma manera que lo somos nosotros y voy a darle a la iglesia a este pueblo las bases para la unidad en primer lugar efesios vamos a la carta a los efesios y mientras buscamos el texto efesios capítulo 4 versículo 4 quiero recordaros que las epístolas los escritos del nuevo testamento no son descubrimientos de los apóstoles no es algo que pablo escribe porque el espíritu le ha iluminado indudablemente le ha iluminado para escribirlo y le ha inspirado pero no sale del pensamiento de pablo las epístolas son el desarrollo del pensamiento de jesús cristo dijo que sean uno capítulo 4 de efesios el padre responde a la oración de cristo y les da en primer lugar las bases constituyentes de la unidad capítulo 4 versículo 4 hay un solo cuerpo y un solo espíritu como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación son llamadas bases constituyentes porque constituyen la identidad misma para todos los creyentes y estas bases son un cuerpo un espíritu una esperanza nota esto la iglesia no son cuerpos es un solo cuerpo cada creyente que ha creído en cristo en un acto de fe y ha sido salvo por gracia viene a formar parte del único cuerpo de cristo en la tierra a veces nosotros vemos las apariencias externas de estas personas y decimos no puede ser yo no puedo tener ningún tipo de relación con él porque no piensan como yo lo que importa en la vida de una persona es que haya depositado su fe en cristo y que sea salva una vez salva eternamente salva y estos salvos son tomados por el espíritu santo de dios y sumergidos introducidos hacia la formación de un cuerpo carta primera a los corintios capítulo 12 versículo 13 en donde leemos las palabras de que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo esa preposición en debiera traducirse o puede traducirse por la preposición hacia de propósito de modo que el espíritu santo toma simbólicamente a cada persona que ha creído creído y la introduce la sumerge en el cuerpo de cristo uniéndola vitalmente al resto de sus hermanos y quiero volver a enfatizar esto por favor las denominaciones son accidentes históricos de la única iglesia es verdad que algunos se llaman hermanos libres otros bautistas otros presbiterianos otros metodistas otros pentecostales no importa esos nombres son accidentes en la historia pero la iglesia de cristo es una sola iglesia y el cuerpo de cristo es un solo cuerpo de manera que donde esté una persona que ha creído en cristo esté donde esté y se llame como se llame y practique el culto como lo practique forma parte del único cuerpo de cristo en la tierra que es su iglesia un cuerpo segunda base un espíritu el espíritu es el que hace la unidad de la iglesia versículo 4 versículo 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz a veces los hombres buscan en un ecumenismo no bíblico la unidad de las iglesias y para que las iglesias puedan unirse le sacamos esto a la doctrina y lo otro y lo demás y a última hora queda una doctrina simple existe dios cristo es el salvador de los pecadores y esta es la esperanza de los cristianos no señor la unidad de la iglesia no la hacen ni la pueden hacer los hombres la hace el espíritu santo de dios ahora quiero que reflexiones bien esto a veces nosotros pensamos que podemos unirnos con aquellos que se llaman como nosotros que tienen la misma estructura de gobierno que nosotros que practican esto o dejan de practicar aquello la unidad de la iglesia se interrumpe visiblemente para el mundo porque a veces nosotros no la descansamos en el espíritu que hace la unidad sino en nuestras tradiciones y en nuestra historia personal una esperanza la esperanza del creyente es la orientación al término del llamamiento celestial y la única esperanza del creyente es cristo mismo aquí tenéis un versículo tito capítulo 2 versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo ahora alguien me dice es que yo espero cielos nuevos y tierras nuevas yo también y espero la ciudad celestial donde voy a estar para siempre con jesús yo también pero nuestra esperanza no está en asuntos puntuales el cielo la nueva creación la ciudad celestial no sé qué cosas más la esperanza tuya y la esperanza tuya y mía está en la suprema esperanza que es cristo mismo viviendo nosotros por tanto hay tres bases constituyentes que son un señor perdón un cuerpo un espíritu una esperanza ahora permíteme que deje volar un poco la imaginación el padre dice ya le he dado las tres bases unidades unitarios fundamentales pero voy a añadir otras tres más son bases fundantes versículo 5 un señor una fe un bautismo la unidad de la iglesia consiste en que tiene una sola cabeza que es el señor cristo es el único señor de la iglesia es más cuando se habla a veces de autoridades son mis autoridades en la congregación refiriéndose a los líderes es una expresión que podemos entender que lo que está diciendo son los líderes de la iglesia pero ningún líder de la iglesia ni pastores ni ancianos ni diácones ni nadie son autoridades ejercen autoridad cuando aplican la palabra que es la única norma de fe y conducta no hay autoridades en la iglesia más que tres y son divinas jesucristo el señor plena autoridad sobre la iglesia el espíritu santo el vicario de cristo en la tierra la escritura única norma de fe y conducta por tanto la iglesia tiene un único señor escuche esto la iglesia no descansa en doctrina descansa en cristo y cristo es el fundamento de la iglesia y es la cabeza de la iglesia el señor dijo un día a pedro pedro tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y cuando leemos ese versículo a veces pensamos qué es lo que habrá dicho el señor a pedro porque claro algunos hablan por ahí de que la palabra tú eres pedro se refiere a una piedra chiquita y que el fundamento de la iglesia es una roca grande porque en el texto griego hay una palabra para roca grande y otra palabra para piedra pequeña pero cristo no hablaba en griego señores cristo habló en arameo y en arameo no hay esa distinción cuando yo escucha dos personas hablando y no sé lo que dijeron a mí me pareció oír algo pero no entendí bien lo que decía cómo resuelvo el problema preguntándole a los que hablaban de eso y yo me acerco a pedro le pregunto pedro quién es la piedra y pedro me dice la roca es cristo por tanto el descanso el sustento de la iglesia está en jesucristo el señor y cada creyente verdadero confiesa que jesús es el señor hay algo más no solamente hay un señor hay también una fe la doctrina bíblica es la misma para toda la iglesia es verdad que algunos la interpretan de una forma otro la interpretan de otro bueno en todo eso hay en algunas cosas una cierta libertad cuando no es doctrina fundamental es doctrina general no secundaria no hay doctrina secundaria toda la biblia es doctrina porque es palabra de dios pero a veces yo interpreto pienso que lo que dice el texto es de esta manera y yo honestamente delante del señor lo entiendo así pero el problema no está en que en interpretemos o entendamos es que la base de fe la palabra de dios es la misma para toda la iglesia no hay distintas palabras de dios solamente existió original hay copias hay versiones de la palabra de dios de distintas algunas son más más fieles a la original otras no lo son tanto pero no importa lo que el sagrado libro de dios es la base de fe que dios da a la iglesia y esta doctrina es inalterable fijaros que pablo en gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9 dice que el evangelio que yo os anuncio es el único evangelio válido y si viniera un ángel del cielo no importa quién viniese y os anunciase otro evangelio que no sea éste sea anatema querido hermano mío ten mucho cuidado con la interpretación de la doctrina no trates de amoldar la doctrina a tu pensamiento sino sujeta tu pensamiento a la doctrina es común para todos judas capítulo 1 y versículo 3 afirma esto una fe un señor tercera base un bautismo el bautismo base unitaria sí pero si se practica de muchas maneras hay algunos que tal vez siguiendo la didache dicen bueno voy a bautizar en agua viva y que es bautizar en agua viva bueno pues en una playa del mar o un río o un lago o no sé dónde bueno está muy bien bauticemos ahí a veces el bautismo se convierte en espectáculo pero podemos bautizar en agua viva la didaje decía y si no tienes agua viva bautiza en agua muerta es decir en bautisterio muy bien pues bauticemos en el bautisterio y hagámoslo por inmersión porque bautismo significa siempre inmersión no señor no significa siempre inmersión cuando se habla de la sangre rociada se utiliza esa palabra y la palabra la palabra bautismo se utiliza también para teñir un paño de tinte pero efectivamente el término más normal para entender la ordenanza de cristo es la inmersión pero la didaje dice si no tienes agua muerta agua de bautisterio vierte tres veces agua sobre la cabeza de la persona entonces esta base unitaria no es así pues es así porque no se está refiriendo al bautismo de agua se está refiriendo al bautismo de espíritu y en ese bautismo todos los creyentes hemos sido bautizados y dios dice bases fundamentales o bases fundamentales o bases fundantes bases constituyentes y dios mira y dice todavía una más y la séptima base es dios mismo nota lo que dice el versículo 6 efesios 4 6 un dios y padre de todos el cual está sobre todos por todos y en todos de manera que me llama la atención esto tres bases primero tres bases después y una hora bueno es que esta base es una base triple es una base soberana nota el versículo dios está sobre todos es una base trascendente dios está en todos y es una base inmanente dios está por todos cristo dijo padre que sea uno en nosotros y yo en ellos y tú en mí para que sean uno para que puedan ser uno y el espíritu santo produciendo la unidad aquí tenéis en el pensamiento del padre las tres personas divinas actuando en la unidad de la iglesia versículo 6 el padre un dios y padre de todos versículo 5 el hijo un señor una fe un bautismo versículo 4 el espíritu santo un solo espíritu vuelvo a recordaros que la maravilla tremenda de la unidad de la iglesia es que la unidad divina se ha trasladado al corazón de cada creyente para que tú y yo y el otro que ha creído seamos uno en cristo lo entiendes esto quiero llamar con atención la responsabilidad que tenemos frente a esta enseñanza de la biblia el deseo que tenemos que tener para responder al pensamiento de jesús versículo 3 de este capítulo 4 de efesios solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz solicitud en la unidad que el mantenimiento de la unidad sea prioritaria en la experiencia de vida de cada creyente debemos entender bien esto y añado algo más que tiene que impactar nuestros corazones versículo 9 de ese capítulo 4 de efesios y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra dios descendió hay un himno antiguo no viejo que dice precisamente dios descendió del cielo para buscarme a mí dios se hizo hombre dios fue desechado por los hombres dios murió por nosotros en su naturaleza humana en la cruz del calvario dio su vida por nosotros este es el precio que dios pagó para hacer posible la unidad de la iglesia descendió a las partes más bajas de la tierra es decir bajó al lugar del más perdido de los pecadores para poder salvar al más miserable de los hombres dios descendió a donde yo estaba en mi miseria para tomarme y darme perdón de pecados y vida eterna has entendido bien el costo de la unidad de la iglesia para mantener la unidad y termino Pablo menciona algunas cosas en el versículo 2 de este capítulo 4 con toda humildad mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor humildad significa una vinculación directa con el Señor Jesús manso y humilde de corazón humildad es aquella condición que impide la vanagloria cuántos orgullosos en su sistema religioso cuántos orgullosos en la historia de su iglesia o nuestra iglesia ha sido la primera dentro de la ciudad ha crecido cuántos orgullosos por la doctrina tenemos la doctrina ortodosa el resto no tiene nada cuántos orgullosos por su número no importa de qué no hay unidad cuando hay orgullo sólo cuando estás revestido de humildad después mansedumbre mansedumbre es la condición que permite doblar el cuello el cuello erguido es señal de orgullo el cuello bajo es señal de mansedumbre hay dos personas a las que se le llama mansos en la biblia Jesús y Moisés y los dos son mansos porque sometieron sus vidas a la voluntad de Dios sólo Dios y nada más que Dios capacidad para soportar esto es muy problemático yo veo a veces alguna persona y digo bueno este es insoportable será insoportable pero tengo que soportarlo porque Dios me soporta mi capacidad de soportar soportar es aguantar el peso de otro sin vacilar y sin sentir esa carga se cuenta que una vez en un desfile militar estaba una niña con su hermanito viendo el paso de los soldados y como había mucha gente y el hermano era pequeñito mucho más bajo que ella pues ella se agachó levantó su hermano lo puso encima de sus hombros y un hombre que estaba por allí al lado de ellos viendo también a los militares desfilando le dijo a la niña después de un rato de ver que tenía su hermano en los hombros le dijo oye no te pesa ese niño y ella le contestó no señor es mi hermano qué importante lección si es tu hermano no te pesa y cuando tú entiendes que eres que tienes necesidad de soportar a tu hermano se mantiene la unidad de la iglesia hay congregaciones fragmentadas en cinco mil grupos distintos porque son incapaces de soportar y porque son demasiado arrogantes ahí tienes el ejemplo de la iglesia en Corinto una iglesia que se creía grande que tenía todos los dones pero venía enemistado a partir el pan en recuerdo de la muerte que hace posible la unidad de la iglesia quien trata de quebrantar la unidad está luchando contra Dios y hay una advertencia solemne con la que voy a terminar si alguno destruye el santuario de Dios Dios lo destruirá a él porque el santuario de Dios es es santo el cual sois vosotros primera carta a Corintios capítulo 3 versículo 17 o Dios nos libre de tratar de dividir lo que él ha unido que bendición tan grande sería la unidad en comunión de todos los creyentes pero por lo menos mantengamos con solicitud la unidad dentro de nuestra propia congregación a Dios sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús Jesús en amén Gracias.